Aleluya, santo, te la vamos con todo Gracias, dáselo mi hermano Digo en Jesús que Dios quiero servirte Pues en tu viña no quiero trabajar Quiero gozarme con ser un servo tuyo Por todo el mundo yo quiero reír Quiero gozarme con ser un servo tuyo Por todo el mundo yo quiero reír Oiga lo que dice al terminar Señor mi vida aquí Con ser un servo tuyo ¿Dónde tú estás? Y presentarte mi obra limpia y dura Y coronado Señor yo quiero estar Y presentarte mi obra limpia y dura Y coronado Señor yo quiero estar Dios, permítenos más Llegar donde tú estás Y presentarte mi obra a nuestra obra Una vez más nos ha cantado Digo en Jesús y Dios quiero servirte No es en tu viña yo quiero trabajar Quiero gozarme con ser un servo tuyo Por todo el mundo yo quiero vivirte Quiero gozarme con ser un servo tuyo Por todo el mundo yo quiero vivirte Al terminar Señor mi vida aquí Por todo el mundo yo quiero irte 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 Y coronado Señor mi vida aquí Y coronado Señor yo quiero estar Y presentarte mi obra limpia y dura Y coronado Señor yo quiero estar Gracias H H